Tenemos una recepción muy positiva y creo que entendieron desde el principio el valor y el impacto que va a tener Flybondi en la provincia de Misiones. Faltan algunas semanas para el principio de los vuelos y creo que vamos realmente a cambiar este país. Nosotros estamos hablando de un promedio de 800 pesos por tramo desde Buenos Aires. En los primeros días de noviembre el primer avión de Flybondi va a llegar en el país y el 15 de noviembre es la fecha que estamos manejando para empezar los vuelos. Los primeros vuelos van a empezar de Córdoba hasta Iguazú. Estamos también hablando de empezar de Mendoza a Iguazú y en los primeros días de enero, una vez que el aeropuerto del Palomar está habilitado, vamos a empezar los vuelos desde Buenos Aires en el Palomar hasta Posadas con al principio un vuelo diario. Hoy es un día de altísimo vuelo. El impacto para nosotros se traduce en más trabajo para la gente y eso significa una inyección de dinero en la provincia, la provincia está haciendo una inversión para que ellos vengan, pero a la larga es una inyección de dinero en la provincia que nosotros no podemos menos que aplaudir y agradecer además a Flybondi que nos haya tenido en cuenta como una base operativa importante, más allá que comienza con Córdoba. Siempre soñamos de estar conectados con el exterior en forma directa. Bueno, ese sueño hay que despertarse, ya es una realidad. Así que yo estoy, me atrevo a decir, como ciudadano, no solo como gobernador, poder estar asistiendo a este momento que para mí es histórico, para el turismo. Es histórico. Esto va a significar además la posibilidad de mayor atracción para inversiones en gastronomía, inversiones en turismo, inversiones en transporte interno, de turismo interno de la provincia. Así que todo lo que se viene depende ya de nosotros, de los misioneros. Y en eso yo me quedo tranquilo, porque los misioneros tenemos creatividad y voluntad de trabajar, con lo cual esta oportunidad que hoy estamos teniendo la vamos a aprovechar por el bien de la gente.